¡Ahora, Pablo! ¡Ahora! ¡Rafa! Sí, sí, sí. ¡Dale, Rafa! ¡Vamos, Rafa! ¡Va! ¡Vamos, Rafa! ¡Última remada, dale! ¡Dale, Rafa! ¡Última remada! ¡Dale, Rafa! ¡Ya está, ya está! ¡Vamos! ¡Bien, Rafa, bien! ¡Vamos! ¡Vamos, Rafa! ¡Bien, Rafa! ¡Va, bien! ¡Rafa! ¡Vale! ¡Eh, Rafa! ¡Ya los mató a todos! ¡Mirá! ¡Buenos, Rafa! ¡Buenos, Rafa! ¡Buenos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! ¡Dale! 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 ¡Dale, que querido! ¡Dale! 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 ¡Buenos, Buenos! ¡Buenos, Buenos! ¡Nos mató! ¡Esto llegaron todos juntos! ¡Nos mató! ¡Sacó la vida! ¡Buenos, Buenos! Gracias.